Todos podremos estar hablando sobre el ambiente, pero en Connecticut Lion Power hablamos de múltiples ambientes. Hay un ambiente de negocios, un ambiente de comunidad, un ambiente de energía y millones de ambientes hogareños. Y estamos haciendo algo positivo para cada uno de ellos. Conoce cómo lo hacemos y únete. Visita CLP MejoraTusAmbientes.com Connecticut Lion Power, mejorando el ambiente donde vives. Gracias amigos por seguir en Sintonía Nuestra y lo prometido es deuda. Tenemos a continuación una cobertura completa de lo que fue la Marcha Pro América, que como ustedes saben se desarrolló el domingo pasado en Washington DC. Un equipo nuestro, un equipo de Post Latino, estuvo presente acompañando la comitiva que salió desde New Haven. Y tenemos aquí a Rodolfo. Rodolfo Martínez fue una de las personas que estuvo paso a paso detallando toda esa información que a continuación les vamos a dar. Rodolfo, cuéntanos. Yo sé que madrugaste ese día, te levantaste a las 4 de la mañana y fuiste a New Haven y de allá empezaron a salir los bases para Washington. Cuando llegamos nosotros pensamos que íbamos a salir de los primeros, pero me impresionó que había tanta gente, tantos niños que estaban acompañando a los papás. Era una alegría pues de la gente por ir. Tenían las ganas, tenían todo. Hubo presencia política. ¿Qué representantes de la comunidad estuvieron acompañando a la gente allá en New Haven? Bueno, nosotros pudimos observar a la representante estatal Juan Candelaria. También observamos al alcalde de New Haven, de Estefano, al cónsul de Ecuador, el señor Erazo. Esas fueron las personalidades más importantes que estuvieron ahí, aparte de los pastores. ¿Cómo tuviste estas comunidades? ¿Había miedo, esperanza, un poco de temor? ¿Cuál era el ánimo antes de salir? No había miedo. Yo creo que todo el mundo estaba contento de poder ir, de poder gritar, de poder decir, ¿no? Como todo el mundo decía, sí, sí. Era una cosa impresionante, ¿verdad? Yo no tengo palabras para decirlo. Era una cosa que yo, de verdad me emocionó. Me emocionó. Y una cosa que también a mí me emocionó y me impactó fue la presencia del cónsul general del Ecuador. Cuéntanos, porque él hizo algo que llenó de ánimos a la comitiva. Él subió a cada bus a decir, bueno, cualquier cosa que suceda en el camino, si tienen algún problema allá, le dejo mi teléfono. Dejó el teléfono, obviamente, para que me llamen, para que estemos comunicados, para ver qué pasa, las incidencias de la marcha. Así que, realmente lo que están haciendo es un hecho histórico. Todos estamos vigilantes de que todo esto se desenvuelva y sirva para empujar esa reforma que todos queremos. Así que le sigan un saludo de parte nuestra para toda Latinoamérica, para todos ustedes. Y cualquier cosa yo he dejado mi celular, para que nos mantenga informados, porque igual estamos nosotros vigilantes de que todo salga bien. Así que, bueno, buena suerte y adelante. ¿Aproximadamente cuántas personas fueron las que salieron de New Haven? 700 personas en 16 buses. Y cuéntame yo un poquito para ir avanzando. Cuando ustedes llegaron a Washington, ¿qué tipo de comunidades habían seque? Porque lo mostraron en las cadenas nacionales, las calles estaban llenas, la gente seguía llegando. ¿Qué comunidades importantes de los diferentes estados del país estaban presentes? Había gente de Pensilvania, había gente de Florida y sobre todo lo que más me impresionó, había gente de California. Ellos tienen su marcha el día de hoy también. Hablanos un poco de lo que fue ya los oradores invitados. Había una palestra con representantes de todos los países. Uno de ellos, sé que fue John de Estefano. Cuéntanos cuándo John de Estefano se dirigió a la multitud. ¿Qué pasó? Fue uno de los más ovacionados. Él dijo que este año de Tomanea se va a realizar la reforma y la gente lo vitorió, gritó. Y sobre todo que él tiene un carisma. Él tiene un carisma, sí. Te invito a que ahora mismo vayamos a ver esas tomas cuando el alcalde de New Haven se expresó ante la multitud. Ahora quisiera que vayamos a ver las declaraciones del senador Robert Menéndez, que él habló de algo que era clave. Cuéntanos. Él dijo que entre noviembre y diciembre iban a ser los meses claves que se podía dar la reforma migratoria. Ok, vamos a escucharlo. Y creo que quizá un momento en el cual mejor se va a realizar esta oportunidad es en noviembre cuando las elecciones terminan y ya no hay ningún tema político. Y hay un tiempo de dos meses antes que el nuevo Congreso toma poder que ese pudiera ser el momento más preciso de lograr los votos necesarios. Porque ya no hay tema político para considerar. Simplemente hay tema de hacer lo que está correcto para la nación. Rodolfo, y no solamente hubieron políticos, hubieron locutores radiales, artistas, todos apoyando a la causa de la reforma migratoria. Bueno, a mí me gustó realmente lo que dijo Piolín. Que él había estado sin papeles y que él pensaba que no había esperanza. ¿Es algo esperanzado para todos ellos? Claro que sí, porque en algún momento yo no tuve documentos y creí que no había esperanza. En algún momento también me acuerdo muy bien que muchas personas, las he visto en ocasiones, a jardineros que están en las banquetas y que están ahí con las autoridades y están preguntándole dónde está tu licencia de manejar. Y gente que lleva sus herramientas, ¿no? Para ir a trabajar y que están luchando, están luchando por el bienestar de la familia y al final de cuentas incrementan con su aporte a la economía. También se incrementa la economía de los Estados Unidos. Quiero resaltar puntos principales que creo que son buenos mencionar. Uno, el mensaje de esperanza que deja Obama a millones de personas que están esperando esta reforma. Un mensaje que abre las esperanzas para poder hacer realidad el ansiado proyecto de reforma migratoria este año. El otro punto que quiero recalcar es la imagen de un pueblo de New Haven unido. Líderes comunitarios, líderes espirituales, líderes políticos que apoyaron a este pueblo y lo sacaron adelante para levantar una voz y una representación fuerte allá en Washington. Admiro la labor de ellos. Destaco la labor de John DeStefano que acompañó a toda esta comitiva y fue un aspecto importante en lo que es la representación americana de apoyo hacia esta reforma migratoria. Y el último punto también a resaltar como periodista hispano en Connecticut, la labor admirable que tuvieron nuestros colegas periodistas, Mary Carmen Dixon, que junto a Rodolfo estuvieron cubriendo las incidencias del hecho. Y creo que este es un primer paso para que podamos trabajar en conjunto y cuando nuestro pueblo hispano tenga amenazas comunes, como es este caso, el no aprobar una reforma migratoria, nosotros podamos pelear y podamos darles esa cobertura informativa que ustedes merecen. Gracias Rodolfo. ¿Algunas palabras? Bueno, yo recato lo que dices tú, ¿no? Que yo he visto mucha esperanza de la gente, ¿no? Por esta reforma. Aparte vi la unidad del pueblo de New Haven, que también es importantísimo. Y vi la unión de los periodistas, ¿no? Con la gente de la voz hispana, intercambiamos ideas y realmente yo creo que los periodistas acá en Connecticut se unen, se pueden lograr más cosas. Y entonces Rodolfo, ¿sí se puede? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Buenos días amigos, ¿cómo están? La semana que viene tiene importantes actividades. Vean ustedes el calendario de eventos y tomen nota. Sábado 27 de marzo, aprenda sobre el ahorro de energía asistiendo al Día de Utilidad de Connecticut Lion Power en la ciudad de New London, 106 Truman Street, New London, Connecticut. Martes 30, Foro Hispano de Mercadeo. Conozca el mundo del mercadeo y marketing hispano. Lugar, Hartford Clock, 46 Prosper Street, Hartford, Connecticut. Para mayor informes, al 860-956-1303, extensión 122. Jueves 1 de abril, Fitness Art After Hour en el Westworld Atenham. Las noches calientes en el museo empiezan. Arte, música en vivo, rumba, mambo, samba y más. Entrada para no miembros, 5 dólares. 600 Main Street, Downtown Hartford, Connecticut. Si usted desea escribirnos o mandarnos sus mensajes y fotografías, puede hacerlo a info arroa poslatino punto com. Eso es todo por hoy, amigos. Le saluda su amiga Margarita Cortavarría. Vamos contigo, María, a Estudio Central. Gracias, Margarita, y gracias a usted, querido amigo, por la sintonía en esta su media hora de información. Disfrute, como siempre, el fin de semana y conmigo será hasta el lunes en su segmento local de noticias a las 6 de la tarde, solo aquí, por Telemundo. Yo soy María Jesús Lino. Pase buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!